¡Hola! Somos las hermanas JM. Ay, no. ¿Y bienvenidos a un nuevo video? No, hermana, es que ahorita yo no estoy vibrando. ¿Sabes por qué? Porque no he dormido nada y no he comido nada. Más con un vaso de agua con hielo celado. Hermana, pero vas a vivir una hermosa experiencia. Y no sé a dónde voy. Vas a vivir una hermosa experiencia. Y me dormí a la una y media, chicos, haciendo maleta con Meli porque tuvimos que llegar a grabar todo, cosas que nos faltaban. Luego hacer maleta. Entonces me dormí a la una y media y me levanté a las 3.54. Entonces yo gritando... ¿Cómo hay gente que está corriendo ahorita? ¿Cómo hay gente que está corriendo ahorita? Amigo, duérmete. Descansa. Hay que descansar, hay que... Amigos, si no vieron el video donde compramos la ropa para un gran viaje, voy a llevar a Darne a divertirse un poco y tener una experiencia con una marca padrísima que le voy a decir a Darne hasta que lleguemos al hogar. Pero vamos a viajar solas. Sin mi papá, sin mi mamá. Solas. Esto va a ser algo diferente, pero ya estamos grandes y vamos a demostrarle a nuestros papás que sí podemos. Y yo voy a ir con todo y puntos. Miren, ahí están mis puntos. Que sí podemos. Así que estás preparada, Darne. Solo Darne sabe que es mi la niña. Pero hombre, te voy a decir a dónde vamos. ¿A dónde? Vamos a... Pero específicamente a... Tulum. ¿Tulum? Sí. Pero no te he dicho la marca. Y es una marca que te vas a emocionar porque... ¿Me gusta? Sí. ¿Es marca de qué? Marquillada. Y utilizas mucho esa marca. ¿La tengo ahorita puesta? Sí. O sea, literalmente yo pensé que íbamos a ir... No sé, o sea, es que me dijo playa, pero dije, está mintiendo. Entonces íbamos a la playa. Sí. Entonces les vamos a grabar porque es hoy viernes, sábado y domingo. Les vamos a grabar todos los días. Pero es pleno, pobre, no pasa nada. ¿Tiene calorcita? Sí, sí, así, Darne, allá no es como que... Tengo muchas venas de una piñita colada allá en Tulum. Pero bueno, ahorita que entremos al aeropuerto, les grabamos. Chicos, ya llegamos a que al aeropuerto estamos haciendo fila. Pero hay mucha gente. Hay mucha, mucha gente. Esperemos no perder el avión, si saben. Y pues ahorita ya en el avión, una dormidita. Un desayunito y luego una dormidita. Yo quiero un licuado de ganado. Aquí hay un lugar donde venden licuados. Yo quiero un licuado. Yo también. Y de platanito. O de manito. Me gusta tu idea. Chicos, nos tocó agarrar el camioncito. O sea que vamos a ir a Panda Express. O sea que vamos a ir al lugar donde perdí la cámara la otra vez. Entonces, esperemos no se vuelva a repetir ese suceso. Ahorita si andamos bien pendientes de la cámara, que no le pase nada. Tenemos mucha hambre. Vamos a comprar Panda Express. Mucha, mucha hambre. O sea, vamos a desayunar comida china. Lo prometido. Vamos a comer Panda Express. Desayunar. Así que provechito. Con una cocota bien helada. Así empieza nuestro día muy bien, ¿verdad, hermana? Y pues ahora sí voy a guardar la cámara, chicos. Porque luego ya saben, se me pita. Ya nos subimos al avión y ocurrió una tragedia. Otra vez se me olvidó algo. Se me olvidó echar los trajes de baño. Es que ahorita ya es su lado. Es que los trajes de baño los puse en una bolsita aparte. Pero no las eché en la maleta y mi mamá ahorita me marcó y me dijo. Oye, aquí está la bolsita con los trajes de baño que te ibas a llevar. Y yo. Y ahora pues hay que resolver. O sea, llegando allá, pues a ver cómo puedo comprar. O si no, me voy a tener que poner uno de Daphne. Daphne se trajo tres. Yo me voy a tener que poner uno de Daphne. Pero le digo, no me van a quedar. Están muy chiquitas para mí. Pero bueno, veremos a ver qué podemos hacer. Y cómo vamos a poder solucionar. Porque aquí nada es más. Aquí todo se resuelve. Ya salimos del avión. Ya agarramos nuestra maleta. Y nos recibieron con dos regalos Maybelline. Porque con el que vamos a colaborar. Bueno, ahí va Daphne. Ahorita Daphne les explica porque si no me voy a caer. ¿Qué te regalaron, Daphne? Eh, me regalaron... ¿Cómo se llama este? Uno para ponerse en el cuello. Para poder dormir. Vean, dice Dreamy. Un cojín. Maybelline. Y unos audífonos. O sea, aquí nos están consintiendo al mí. Llegamos muy bien, ¿verdad? Sí. Y ahora sí nos vamos a ir en estos camionetotas negras. Y vamos a ir a nuestra primera experiencia. Llegamos a una tienda que no sé qué es. Es como un 7. Ah, mira. Oye, mira. En esta tienda venden lonches buenos. Empanadas de jamón y queso. Ah, venden empanadas gourmet. Nos paramos en un lugar. Quería ver si vendían trajes de baño. Y al parecer no. En el hotel, según me dijeron que sí hay. Entonces, esperemos que hayan. Daphne encontró estas que se llaman chucuñeve. ¿Vas a querer algo, hermana? No sé. ¿Vas a querer algo? No sé. No sé si vamos a querer algo. Sí, vamos a querer un panecito, unas papitas. Ay, Daphne. ¿Y le gustan esas? Daphne. Y con un cafecito. You. Mira un mini pie. A ver, mamá, compré un mini pie. Nada más para calmar el hambre. Oigan, agarré Doritos. Y Daphne se copió. ¿Cómo? Yo fui la idea de Doritos. Pero recuerden que me hizo la de la ansía. A mí me dijo la doctora que no puedo comer algo picante. Y agarré. Déjame. A mí me encantan estos. Ella es Team Mango. Yo soy Team Manzana. ¿Qué team son ustedes? Y mi mini pie. El príncipe de limón y mi café. ¿Qué team son ustedes? ¿Team Daphne o Team Odale? Mira, vean. Listo. ¿Ya llegamos? A loja. Llegamos al hotel. Al hotel. Quiero que vean qué bello nos reciben con esta entrada al hotel de Maybelline. Está Daphne. Grabando. Y ahora vamos a conocer. Vamos a hacer room tour. Yo ocupo hacerme el pelo. No puede ser el cuarto que nos dieron. O sea, Maybelline nos está consintiendo demasiado. Nos dieron una suite. Quiero que vean. ¿Quién es? Somos los panfletitos. ¿Vale? 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 Los panfletitos. Bienvenidos a la mojo dojo house Maybelline. Vamos aquí. ¿Vale? Llegamos y estamos sorprendidas. ¿De cómo nos consiente Maybelline? Ni en mi casa. Ni en mi casa me consienten así. Este es nuestro cuarto. Primero, termos personalizados con Maybelline y nuestro arroba. Y una paleta de NYX. NYX es de mis favoritos. Por acá, ¿qué tenemos? Welcome to Endless Summer. El final de verano. Así les pedimos al verano. Miren todos los productos que nos dejaron. Ustedes aquí son súper fan de esta máscara de pestañas. Porque aparte de que es waterproof, deja las... Eso es lo que soy, son de ahorita. No manches, me lo hago. Si son para nosotros, ¿verdad? Sí. Qué joven, me mira para las clipe, hermana. Ay, de todo. Vinil Inc. Me encantan los labiales de hoy. Sí, estos labiales están muy buenos, la neta. Se los recomiendo. No manches, vean acá. Nos dejaron bloqueador y lentes nos dejaron. ¿Nos llevamos unos o qué? Ahorita, oigan chicos, ya nos tenemos que ir de volada porque nos van a llevar a un yate. ¿Cómo nos llevaron a un yate? Aquí, miren, nos regalaron un boxing time. Unos lentes. A ver, ¿cuál voy a llevar? Este, los de abajo. Vamos a hacerles un boxing para los lentes que nos trajeron. Ya tengo. A ver, estos que me vienen a mí. ¿Qué es? No, netos, están rifando. Me viene. ¡Qué bonitos! Me viene tu baña chiquita, me viene. Muchos regalos. Oigan, pero en el baño aún hay más productos. Sí. Vamos a enseñarles el baño, ¿no? ¿Qué es esto? Hasta nos conocí Le trajo a dormir de los que les gusta Y a mí de los que me gustan Te toca a ti grabar Oigan, también nos dieron este bloqueador Pero este es para qué, para la cara, ¿no? Para el rostro, muy alta protección A mí ese me estaba acabando Ay, ay, a mí ese Me siento las ratitas que no ven en Shrek A mí ese me estaba acabando Vean el baño, ok, ya tienen mis cosas El baño, pero Órale, hermana Wow, ya estás lista Vean, este de L'Oreal Nos lo trajeron Este desodorante Que ya lo probamos, ya nos lo pusimos Se huele bien rico Este para el pelo que dice Meli Que este es muy bueno ¿Para qué es eso? Reestructura tu cabello Un desmaquillante Y yo ocupaba desmaquillante Y lo mismo a causa para las dos ¡Mira! Ácido hialurónico No te pases, Melisa Hay de todo, aquí hay de todo No te pases, Melisa Bueno, sí, vámonos Ahora sí vamos al yate Nunca me he subido un yate, pero ni yo Pues esta va a ser nuestra primera experiencia Nos quedaron unos gorritos, cositas Ya que tengo el mío Imagínate que te caigas Y luego yo también me caiga por ti Y luego empezamos a cantar la canción de Britain Y luego en el helicóptero nos rescató Estaría súper cool Este es el yate en el que nos vamos a subir Miren ahí dice Maybelline Pero lo que no saben es que los yates hacen pipí Es que aparte nunca me he hecho mal Ahí se puede ver Mira, les estaba contando Que ando toda picoteada Y ahora más poquito Pero así es la vida, ni modo Si somos de sangre Es el estilo, es mi outfit Ah, muy bien Muy bien Me engañamos y muriendo de calor Pero si aguantamos, si aguantamos Ahorita con la comidilla ahí Una coca con hielo Ay, si una coca con hielo ¿Ustedes van a tomar coca? No toman coca No toman coca No toman coca Nada ¿Nada más? Por agua Nunca probamos un refresco así bien De chiquito Solo que más de tequila Estamos entrando en el yate Nos hicieron quitar los... ¿Cómo se llaman las chancas? Entonces van a haber muchos pies por aquí ¡Órale! ¡Nunca habíamos estado en el yate! Mira qué rico, una sandía hermana Ahorita de que te robas una O sea, la neta sí está un poco chico Para toda la gente Pero es que toda la gente está adentro Es un lugar para... Para todos ¿Qué, Meli? ¿Tú lo manejas? ¿Puedes aguacamole? Ceviche, ¿no? ¿Van a dar ceviche? Aquí ya estamos todos Y nos están dando instrucciones Ahorita vamos a poder ir a un lugar En el que vamos a poder caminar Nadar Aventarnos al mar ¿Jalas a aventarte? No, no puedo Si puedes, si puedes Todo se puede en esta vida ¿Por qué? No va a ser lo de la revolución La vamos a aventar ¡Ah! ¡Dabney, cómo se está moviendo! Oigan, esto está muy potente Yo creo que sí Nos vamos a vomitar, hermana Porque nos acabamos de acostumbrar Así nos estamos moviendo Nos estamos acostumbrando ¡Miren cómo están caminando! ¡Camina, camina, camina, camina! ¡Camina, camina! ¿Hay alguien sentiente alguna alergia? ¡No sé, pero una niña del camarón! Oigan, esto es muy potente Y ella sí ¿Dabney, cómo te sientes en el yate? Yo creo que voy a dormir ¡Mamá! 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 Oigan, chicos Dabney ya se está mareando Se está sintiendo mal El señor que nos explicó todo de aquí Dijo Si van a querer vomitar Van a tener que vomitar en el mar Ya pasaron a Dabney acá Porque se anda mareando Y quiere vomitar Y le pusieron hielo Para que se refresque Y no siente esas ganas de vomitar Yo no me sabía esa técnica ¿Ya te sientes algo mejor? Jamás no me vayas a vomitar a mí Y cuando vayas a vomitar Me dices para grabarte ¿Dónde quiere vomitar? Y esa es la manera De que va a poder vomitar ¡Uy, que está vomitoso! ¡Qué fuerte! ¿Ya te sientes mejor? Me quedé una Paso O sea, no me siento de que Estuve en el cielo Ahorita me dejamos un clavado ¿No? Pero mejor que antes Ya está la comida, chicos Me voy a servir cebichito A Dabney no le gusta Pero ahorita van a hacer hamburguesas Y Dabney va a comer de eso ¿No has comido camarón, verdad? Porque es alérgica Y luego... ¿Qué te pasa si comes camarón? A mí me sale pero por adentro Amigos, se van a aventar Saben que nosotras no podemos Yo por la nariz Tengo que esperar dos meses Y Dabney porque se hizo los puntos Así es Los demás influencers se van a aventar Y los vamos a grabar Quiero que vean la vista desde aquí ¡Qué hermosa se ve! ¡Qué bonita! ¡Qué bonito es estar en un yate, la neta! Y acabo de comer un ceviche ¡Ay! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Lo hizo bien cool! ¡Vamos, vamos! ¡Wow! ¡No manches! ¡No manches! ¡Están aventando! ¡Vamos! ¡Uh! Ahora sí Dabney ya va a comer Le hicieron su hamburguesita Que la niña tiene palabras de niño Se está haciendo la hamburguesa Yo también voy a hacer una hamburguesita Yo aprovecho Ustedes saben que yo como mucho Así que ya me comí mi cevichito Ahora sigue mi hamburguesita Aquí me están consintiendo mucho ¡Pruébala, pruébala, pruébala! Aquí la hizo el señor Ahí tiene su asadorcito ¡Éntrale! Ya te sientes mejor, hermana Por favor, revivamos el momento Donde Dabney estaba vomitando ¡Ay, me estaba vomitando! Veníseme de ayudarme Estaba ahí sentada Grabando Pues obviamente primero el contenido Chicos Vean nada más monjota Todo es de verano Creo que vean Hasta las ventanas las pintaron de palmeras Bueno, les pusieron stickers Pero miren, pusieron termos de sandía De piña De coco Está todo súper ambientado Y hasta ahí DJ, ¿verdad? Venga Pues invitamos a todos A que pasen a la sala de spa Al punto de reunión De esta noche Para plantearles un poco De qué vamos a hacer ahorita Es una pequeña presentación Que queremos platicarles Algunas cositas nuevas Y también algunas noticias de la marca Y después tenemos una cena Muy rica Que como ven El comedor está bien puesto Y después tendremos una fiesta Todos son bienvenidos Y ya iremos platicando un poco De la agenda del día Entonces, ¿cómo está el ánimo? Construimos la autoexpresión Pero no solamente con el maquillaje Sino también este año Nos unimos con la música Y es por eso que también Aquí hay muchos perfiles Que están integrándose Aparte del mundo make-up Sino también en la música Y también estamos en mil festivales En miles conciertos Ahí tratando de construir Alrededor de la autoexpresión Pero también hacemos el cambio Con nuestra causa ¿Por qué estamos aquí? ¿Alguien se imagina? A ver Lanzamiento ¿De qué? De Soundcast Soundcast Bien Pero Soundcast Bien acompañado De un concepto muy poderoso Que se llama Endless Zone A ver ¿En qué fecha estamos? En octubre ¿No? Ya se acabó el verano ¿De qué construyes? Pues de que viene La temporada más fría Y díganme de aquí ¿Quién busca un look Mega Apagado Frío ¿Quién de aquí? Nadie Entonces lo que queremos Es construir Un look Que en verdad Te haga sentir frío Que te haga sentir Que resplandes ¿Se dice resplandes? ¿No? ¿Resplandece? Esa palabra Esplandece Resplandece En verdad En todo momento Y que a pesar de que El clima se vuelve Más frío Vas a traer Un look De verano Interminable Y sin salir de vacaciones Entonces tenemos Cuatro productos estrellas Resplandece Sky High Lifter Gloss Y nuestro lanzamiento Son Kiss Tiene infusión de vitamina Es una locura También en sus habitaciones Tienen los tonos Más preciosos De Son Kiss Ahora sí Ya llegó la comida Bien nice Es carne Pollo Puré Nadie ya está empezando A probar comida nueva Porque ya es una Señora grande ¿Verdad? Pero se ve muy rico La verdad Muy rico O sea aprovecho a todos Quiero que vean Es una mesa gigante Eso muy bien hermana Hay que empezar a comer De otras cosas También ¡Ay! ¡Ahhh! 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 Ya nos pusimos las pijamas para dormir, pero esperen porque mañana se va a poner mucho mejor, muchísimo mejor. Y mañana quiero utilizar el nuevo producto Sun Kisser, el cual te pones tres gotitas, tres besitos y luego un muak. Entonces quiero utilizar este producto nuevo que acaba de sacar Maybelline y yo creo que está muy bueno. Mañana vamos a ver qué onda. Y mañana también quiero usar la base, que es súper ligera porque vamos a ir a unos, ¿cómo se dice? Tirolesas, vamos a ir a tirolesa. Entonces no quiero usar mucho maquillaje, voy a usar esta base súper tranquila, que es para el uso diario. Dicen que está muy buena, también la voy a probar. Y obviamente el Sky High, para que no se me corra mi maquillaje, mis pestañitas. Y listo, mañana vamos a ver qué onda, que cómo nos va a ir. Así que esperen la segunda parte. Los amamos mucho, ya nos vamos a dormir, literal es la una de la mañana y mañana nos despertamos a las seis cuarenta de la mañana. Vamos a dormir bien poquito, pero andamos con mucha energía porque ya queremos que sea mañana. Se va a poner chido, se va a poner padre. Veamos a ver qué pasa mañana. ¡Buenos días! El día de hoy ya nos levantamos. Quiero que vean la playerita que nos trajeron. Dice Sun Kissed de Maybelline. Ya nos levantamos, son las ocho de la mañana. No nos arreglamos, la verdad. Me puse un poco de labial, un poco de corrector y listo. Pero quería probar el Sun Kissed porque es el nuevo producto de Maybelline que me llevó mucho la atención. Porque según es besado por el sol, es un blush que te da la apariencia como, ¿saben cuando dicen de que la golden hour? Que te quieres poner en el solecito para que se vea tu piel así súper bonita y tomarte una foto. Bueno, este blush lograría eso. Entonces es lo que me gusta y quiero probarlo. La forma de ponerlo es como si te estuviera dando besitos al sol. Entonces como que son tres besitos. Uno, dos, tres. Y luego es el... Y así te lo pones. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? No me puedo ver por la camarita, pero sí quiero que... Uno, dos, tres. Y... ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo lo ves? Es que te vayan a ver con esto. Es como si me hubiera dado besos el sol. Me gusta. Nuevo producto cubierto. Y aparte, chicos, esto está bien chido porque como ya se viene el invierno, esto te va a ayudar a que no se vea todo frío y todo opaco en el invierno. Que tengas algo de solecito en tu carita. Eso me gusta. Ahora sí, vamos a desayunar, Dabne, porque tenemos poquito tiempo. Según antes, el desayuno empezó a las 7 y son las 8.15. ¿Qué podemos agarrar? Oigan, ya bajamos y sí conseguimos desayuno porque no todos bajaron. Pero vean, consiguió este. Frutita, un hot cake y salchichita. Yo también me puse algo de huevito, hot cake, salchicha, mango, uva y fresa. Ando que no aguanto, no quiero. Tengo miedo de la tirolesa y de lo que vaya a pasar porque dijeron que es extremo. Así que quién sabe qué nos vayan a hacer, hacer. Pero bueno, ahora sí provecho, hermana, de desayunar y agarrar pilas. Llegamos, nos están dando instrucciones. Vamos a manejar motos, tirolesas. Muchas cosas nos hacen firmar un acuerdo de que si nos pasa algo, ni modo. Así que ni modo, hay que firmar. A ver qué cosa nos ponen porque dicen extremo. Firma, Shrek, firma. Están las 4 y motos. ¿Tú manejas o yo manejo? Dabne, ¿tú manejas? Yo manejo. Es mejor. Las 4 y motos Dabne es muy buena. Nada más se maneja una vez, espérate. ¿Cuál? Escoge. Tienes muchas, hermana. Esa mera, tú hace. ¿Pero dónde está el que me va a explicar cómo funciona? ¿Ya sabes, no? No. Chicos, pues antes de subirnos, quiero verme guapita. Entonces me voy a retocar mi Lipter Gloss. Me parece que son 3 besos. Ah, este es el glow. Este es el glow. Y tiene ácido hialurónico que te ayuda a que se te pongan los labios más bonitos. Vas a andar muy Kylie Jenner, hermana. Ya nos pusieron los gastos. Me siento bien guapa con mi Gloss. Ya están todos preparados. Estoy nerviosa porque Dabne va a manejar. Es algo nuevo. Bien manejado. Y yo no soy tan atrevida. La más atrevida es Dabne. Pero yo le confío mi vida a mi hermana. Tranquila, tranquila, tranquila. A Dabne lo estaba dando. Ahorita la Dabne le dio bien fuerte y chocó, chicos. Y aquí estaré pesada. Y dije, ahora sí las perrinitas. Ahora sí tengo miedo que Dabne esté manejando. ¿Por qué le he metido con mi hermana? Nos vamos a exasar. Yo lo único que quiero es casarme con Robert Pattinson. Dabne, somos como en... Somos sobre el cielo. Agárrate, chula. Ya llevamos algo de camino y no nos hemos caído. Eso es algo bueno. Y Dabne lo está haciendo muy bien, hermana. Me estoy divirtiendo muchísimo. Gracias, Maybelline, por esta gran experiencia. Nos la estamos pasando con ganas. Oigan, ya no sirve. Nos quedamos atoradas. Atoradas. Algo se metió en la llanta. Y ya no paró. Entonces nosotros tenemos que pasar todo esto. Ahora nos vamos a venir en el carrito con el equipo de producción. Aquí está todo el equipo. Vamos a hacer toma, si quieren. Sí. Denos la cámara, si quieren. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me siento de que en una película de Jurassic Park. Hermana, ¿a dónde llegamos? Pues a una nueva atracción. Miren, hay un búho acá. Dicen que es la mascota del lugar. Ahí está. ¿Qué está viendo? ¿Headwhip? Ya nos están diciendo que nos metemos los cascos. Nos están poniendo el arnés. Veamos qué tal quedamos. Miren, a Damny ya se lo pusieron. Ahora me van a poner el casco. ¿Estás nerviosa? ¿Las tirolesas son muy altas? No. Lo bueno es que sí nos van a dejar grabar. Que nos encanta grabar todo. Esto está siendo una experiencia muy bonita. Y vivirlo con mi hermana, mucho mejor. Chicos, decidimos que Damny se va a llevar la GoPro. Pero le digo que tenga mucho cuidado. Ya deshizo la moto. Espero que no deshaga la cámara. Así que se la encargo mucho. Ahora todos están poniendo su arnés. Se ve chido. Aquí estamos a punto de tirarnos de la tirolesa número uno. Dicen que son como 80 tirolesas por tirarse. 6 tirolesas. Y varios puentes. Una hora y media de camino. Ya se grabaron mis chanclas, chicos. Ahora yo me voy a tocar de la cámara. Muy bien. A lo mejor, solamente una fila, camina. ¡Hola, madre! ¡Hola, madre! No vean mis pies que están sucios de lodos. Que soy una chica salvaje. Me siento Tom Ryder. ¡Ay, me estoy haciendo patas! Ya no quiero. No se crean. Me siento que estoy haciendo... Estoy saliendo mucho de mi zona de confort. Porque yo ni a fiesta salgo. ¿Cómo vas, hermana? Ok. Con cámara es más difícil. Listo. Muchas gracias. Ven, aquí tengo colgando mis chanclillas. Que le das donde mi mamá. No le digan a mi mamá. Es otra aventura más estar descalza. O sea, así ya está la experiencia completa de ser tarzana. O sea, ahora sí me siento tarzana porque estoy descalza. El pelo está loco. Escucho gritos. Estoy en la selva. Ay, madre. Tengo que subir estas escaleras. Un pasito, dos pasitos, tres pasitos, cuatro pasitos. Ya nos amarramos. Como estuvo, te digo que tenemos la experiencia completa de tarzana. Estamos descalzas. Ay, hace rato mató una mariposa. ¿Cómo? Ok. Una, dos y... Yo me voy a sentir como si estuviera en una escoba de Harry Potter. Una escoba voladora. Una Nimbus 2002. No, 2026. Más nueva. Tú puedes hermana. Adelante, señorita, vámonos. O sea, ¿tú te vas a que te vas a evitar? Yo te voy a... ¡No veo nada! ¡No veo nada atrás de mí! ¡Ay, quiero besar a regar patinsos! Ah, muy bien. Me han comido. Espero no hayan escuchado lo que dije en mi momento terrorífico, en mi momento de pensar que iba a morir. Estamos pasando en esto. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el tomero? Súper padre. ¿Te gustó? Sí, bien divertido. Perfecto. ¿Estás ahí a este lado? ¿A este lado? ¿Nomás no sabía qué pasa en ellos? Sí. ¿Estás chismas primero? Ok, ok. Vamos, adelante. Ok. Gracias. Ahora estamos pasando esto. Voy a parar en puntillas. Porque no me alcanza, estoy mucho a parra. ¿Qué tal? No. Yo tenía miedo de que eso no frenara. Estuve a dos. ¿Verdad? Dije que me voy a estampar con el árbol. Dije que no iba a frenar, de verdad. Y de que ya me aviente. Vamos, Amne. ¡Qué divertido! ¿Ya me aviento? Bueno, ya, mucho grito. Ya, ya me cansó mi garganta. Ay, no me gusta ver tus espaldas. Ay, no se le ve pánico. Ella es bonita. Yo así. Ella es bonita. Ay, parece que te vas a ver contra el árbol. Ok, ahora que sigue, vamos a subir, oiga, no me... O sea, sigue una más alta. Amigos, ya estoy subiendo y tengo una linda vista aquí. Y yo, hola. Así, tapa así. A ver, así. La torre. Oigan, se están aventando de cabeza. Yo lo voy a intentar. Algunas palabras que quieras decirle a tu hermana antes de volar. Mi herencia se la dejas a Chloe. No, ya, estuvo bien. ¡Órale! Es que me dolió la mandíbula de gritar. Puente borracho. Puente borracho. Uy, estamos bien en el puente borracho. Yo así me sentía ayer. No porque haya tomado, porque yo no tomo. No porque... ¿Cómo se llama? ¿Qué? Si no, porque ayer me maría en el yate. Esto está horrible. Esto es horrible. Oigan, ya llegamos. Ahora sí, ya me van a quitar esto. Y para ponerme mis chanquetes. Mi pelo está loco, así que me lo voy a amarrar con una pinza. ¿Qué calificación le das a Chloe? 10 de 10. Oye, ¿y qué te pusiste ahorita? Sun-Kissar. Aquí, miren. Un besito por el sol. Y ahora sí, vámonos. Según vamos a ir a un cenote, ¿verdad? Oigan, ya nos pusieron chalequitos también. Y empezaron el X, 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 X. Porque luego, salgo el chaleco. Ya vamos al cenote, ahora sí, a refrescarnos. A ver si el agua no está súper fría. No, 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 está muy fría. Está helada, pero rico, ¿no? Miren, ahí ya está helada. Sí, lo va a probar, hermana. Se metieron así en un chapuzón. ¿Qué es? Es que se ahogó. Mira, solo hay una. Dame un chaleco. Yo no sé nadar. Ya, ya fue mucho tiempo aquí. Mis dos minutos ya acabaron. Nos dieron otra vez la moto. Veamos cómo nos vamos. Esperemos que Daphne no la vuelva a romper. Ahí va Daphne. Una moto, mami. Moto, mami, moto, mami. Ahorita vamos a ir ya al hotel porque vamos a tener una fiesta. Chicos, vamos a pasar por el Tren Maya. Se los quiero mostrar. Pasamos por abajito de él. Miren, este es... Ya encontramos a los demás que ahora estamos esperando a dos motos que faltan. Vean qué rico. Qué delicioso. Le agarramos unas coquitas y le vamos a agarrar de todo para llevar al cuarto. Voy a dar toda la... Chicos, vamos a enseñarles nuestra rutina de maquillaje con los nuevos productos de Maybelline. No me voy a poner desodorante. La neta esta es muy buena. Y aparte tiene un olor súper rico. Huele muy, muy rico en la sobra. Pero ahora sí, primero, Daphne. Está lavándose la cara, limpiándosela. Yo la tengo lavadita. Oigan, también ellos nos regieron estos. Que es para antes de... Antes de maquillarte. Pones dos. Y los parces en toda tu cara. La neta está muy buena. Son de ácido hialurónico y uno es para la cara y otro para las ojeras. Así que primero este vamos a ponernos los botones como dice Daphne. Después de la piel aquí. La neta, deja la piel bien suavecita. A mí me encanta. Y luego vamos a ir como un tipo de fiesta de tabú. Ojalá. Yo quisiera que nos pudieran hacer tatuajes. Estaría bien chido tener un tatuaje. Vaya, tatuaje no es verdad, dejé en la que se les parten. Y ahora este para las ojeritas. Tengo uno con un bajero. Tengo un poquito de tiempo para arreglarlos. Pero como hay muchas actividades en el día, nos tardamos. En lo de las motos es todo bien chido, la neta. O sea, sí fue una experiencia chida. Está bien padre que una marca lleve esas experiencias. No había visto que atrás es un jabón. Estas somos nosotras en maquillaje. ¡Guau! Nos cuidamos siempre mucho la carita. Es lo que nosotros les recomendamos siempre a ustedes. Cuídense la carita. Cuídense, cuídense la carita. Ahora sí sigue el bloqueador. ¿No dejaste el bloqueador? Es que también nos dieron un bloqueador, pero ya lo hemos estado utilizando. Es este de La Roche Pusay. Yo siempre le recomiendo. Todos los días pónganse bloqueador. Es súper necesario tenerlo todos los días. Aunque no te vayas a maquillar, póntelo y ponte en el cuello. Siempre ponte en el cuello. Muchas personas luego ya están muy grandes y no se ponen en el cuello y luego se arrepienten de no ponerse en el cuello. Bueno, pues empezamos con la base que es esta de Fit Me. Muy buena esta de aquí. Yo no la he probado. Dicen que es para el uso diario, por ejemplo ahorita, pero que es algo básico. O sea, no es mucha carga de maquillaje. Lo chido es que la base pues es como que del día a día. Tiene poca cobertura. Entonces vamos a ponernos mi brochita. Le voy a poner la base. Vamos a ponernos mi guita base y ver cómo está la base. Se ve muy buena. Me gusta que es poca cobertura. O sea, la voy a utilizar por ejemplo, para ahorita que vamos a salir vamos a estar en el solazo. Pues no te gusta ir con mucho cobertura. Pues en el día a día que no quieres tener mucho maquillaje pero te quieres sentir con aire. O sea, literalmente no se siente toda la cosita de maquillaje. Sí, se siente la idea. Muy bien. Me gusta. Está chiquitita, súper fácil de transportar a cualquier lado para viajes, cosas así. Ahora nos vamos a poner el corrector de Maybelline. Este tiene como una esponjita para tener el corrector. Si te das cuenta que te estás poniendo y al mismo tiempo pues nos estás usando una brocha tuya o una esponjita. Ya me puse el corrector. No me quiero maquillar mucho porque vamos al Alberto o a ver si habían dicho. A ver, no sé. Pero me voy a poner mi favorito, la máscara de pestañas. Esta es la que utilizamos porque era la que tiene la suya ya usada. Tiene un chorro. Tiene un chorro. Tiene otra. Tiene otra. La usamos en general para todo. Esta máscara de pestañas está mi favorita. Vamos a ponerlo para que vean la diferencia. Por así crecer la pestaña yo creo que un 100%. Las pestañas aquí y acá. ¿Vean la diferencia? Ahorita regreso. Chicos, me veo muy pálida así que el sun kisser me voy a poner de blush. Recuerden que son tres puntitos y uno. Ahora sí. Este es mi color. Ahorita. Me va súper bien para mequeando bronceadita. Mira, como somos dos nos dieron dos para uno para cada uno. Entonces vamos a tener un chorro de productos de vuelta loca. Lo bueno que documentamos maletas para llevarnos todo el maquillaje. Todo, todo el maquillaje. Ahí nos van a ver usándolo día a día. Me encanta cómo se ve esto. Me voy a poner mucho más porque quiero ser besada por el sol. Así le llaman a este color. Miren qué bonito se ve. No sé si lo aprecian. Es como que sofisticado. ¿Tú de qué te vas a poner, Daphne? Creo que el mismo. Este rosita. Hasta parece que ya me dio el sol. Digo, para las que les gusta broncearse porque pues saben que broncearse hace daño a la piel. Es la mejor solución. Chicos, ya tenemos que ir. Pero me estoy terminando de poner el rímel. Yo siempre le he sido piel y ustedes pueden notarlo. Siempre. Esta máscara de pestañas de mi nombre me encanta. Siempre, pero siempre, siempre, siempre. Vean nomás las pestañones que me pasé. Luego es waterproof. Yo cuando me voy a la playa igual uso este. O sea, no cambio nada. Es lo mejor. Te dura un chorro. Daphne, ¿a dónde llegamos? Ya llegamos al club. Es mi primera vez en una bitch club. En un bitch club. Daphne ya, 18 años. Sí, ya llevó el trance. Me traje la guine. Adict. Miren. Ya está adornado y todo. Pura fiesta. Chicos, ahora sí es el karaoke. Fuimos al karaoke, cantamos aquí unas imágenes. Y ahora sí, ya nos vamos a vivir. Y mañana sigue yoga, la última actividad y nos regresamos a nuestro lugar hermoso que es Monterrey. Entonces, voy a hacer una transición para mañana. Buenos días. Última actividad, yoga. y después vamos a recoger todo lo que tenemos en el cuarto y luego nos vamos. Nos vamos a las 10 y media. Nos vamos de aquí. Ay, pero qué linda experiencia hemos tenido. Muchas gracias, Mabel. Feliz de todas las experiencias. Nos encantó. Tomen un momento, cierren sus ojos. Vamos a intentar estirar nuestra espalda desde el sacro hasta la coronilla. Intenta llevar tu mente a la respiración. Vamos a inhalar y exhalar profundo por tu nariz. Sentir como las costillas se amplían. Al exhalar se contraen. Relajando tus manos. También relaja tu rostro, tus labios. Tienes que relajar un poquito la mirada, los ojos. Vamos conciencia al presente, escucha el sonido del mar. Ese es todo lo que te rodea. A este punto vamos a hacer cuatro profundas respiraciones. Mantén ojos cerrados, espalda recta. Inhala profundo y exhala suave. Trata de mantener la respiración consciente durante la práctica. Despacito abriendo los ojos. Inhala, subo brazos. Estiro, barro entre las manos y miro las piernas. Presiona ombligo hacia la columna y te trae a estirar todo en su cuerpo. Largando espalda. Tengo poquito, traté de sentir tus codos. Y vamos regresando suave al otro lado. Vuelvo a inhalar cor arriba, brazos. Entre las manos y esta vez la vamos a llevar detrás de la cabeza. Voy a abrir pecho y vuelvo al pulgar y exhalo. Curva espalda y lleva los codos hacia la cima. Y repito. Vamos a inhalar. Expando pecho, exhalo hacia arriba. Suelto toda la tensión y regreso al centro. Estira brazos, mira el cielo y suelta. suavecitos, brazos. Vamos a llevar mano izquierda a la rodilla derecha. Mano derecha hacia atrás, miro por sobre mi hombro derecha y empujo el botón hacia arriba. Torsión, aprieto, ombligo, levanta el corazón. Mano izquierda, rodilla derecha. Mano izquierda, rodilla derecha. Eso. Mantengo pecho abierto, respiro. El último desayuno. Darned bien fit. Ya acabamos de clase de yoga y yo chilaquiles y frutita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!